Mis amores, bienvenidos a un nuevo video, espero el día de hoy se encuentren muy bien El negro está claro, reconoció que se equivocó al organizar el reto en el que una persona que consumió 30 tragos de alcohol terminó hospitalizado Hace pocos días, un creador de contenido desató una fuerte polémica en Cali por un reto en el que ofreció hasta 5 millones a quienes ingerían 30 copas de licor Luego de este desafío grabado para redes sociales, un hombre identificado como Diego terminó en coma por excederse en el consumo de licor En un video divulgado en las plataformas digitales, el hombre aseguró que el influencer no lo presionó para concursar en este reto Cometí un error, yo también, él no me obligó a que me tomara esas 30 copas, yo quise participar Estuve en coma 3 días y aquí estoy otra vez, esta es otra oportunidad que me dio la vida Kevin Esteban Rivera, creador de contenido en redes sociales conocido como El negro está claro, reconoció que se equivocó al organizar el reto El desafío consistía en beber varias copas de licor y a cambio el participante recibiría dinero A medida que la persona ingería la bebida recibía más dinero en efectivo Soy culpable de hacer el reto del licor, soy un ser humano y me equivoqué Pero aquí estoy dando la cara y limpiándome porque soy más grande que todos los insultos que me han dicho Y como han ensuciado mi nombre, dijo el influencer sobre las críticas que ha recibido También aceptó que este reto era un riesgo para la salud de las personas En medio de mi ignorancia no caí en cuenta que si una persona se tomaba 30 tragos podía afectar su salud Es de sabios arrepentirse y realmente sé que El negro está claro, no lo hizo con mala intención Sino por querer hacer un contenido tal vez un poco distinto Gracias a Dios esto no pasó a mayores y el señor ya se encuentra bien Pero otra cosita que yo quiero decir es que las redes sociales están llenas muchas veces de odio Porque los espectadores o tal vez el público se creen perfectos para emitir un juicio sobre una persona que comete un error Por ahí está el vivo ejemplo de que ya se disculpó, ya se retractó y esperemos esto no vuelva a suceder con ningún creador de contenidos ¡Gracias!